Faltaban insumos en Lepet, pero se los donaron. Los alumnos realizaron una sentada esta mañana para reclamar los insumos necesarios para el laboratorio. Primero protestaron los alumnos y las alumnas de sexto año, y luego se sumaron de cuarto y quinto. Finalmente llegaron insumos donados, pero lucharán para que se solucione el problema burocrático en forma definitiva y la escuela compre sus propios insumos. ¡Gracias! 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 Gracias.